bueno mi gente como están dinablog 503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momento que diosito nos ha regalado le quiero decir a usted que muchísimas gracias por ser parte de este su canal dinablog 503 gracias por esas muestras infinitas de cariño que nos tiene usted espérame a una quesadilla me acabé de comprar vamos a hueler que huele rico como estado más rica como huele huele rica mucho pan vaya don maurice viene le voy a enseñar cómo está la señora huerta entonces mi gente chula mire mire a la hora que usted va a ver este videíto mañana mañana es el día que se va a chapodar aquí mi gente bella a terminar porque no hemos terminado mañana es el día mire cómo está la señora la señora huerta ya tuvo un hijito está la parte de ella ya mira y está esta señora huerta es enana quedó chiquita no es alta porque hay una huerta allá por oriente y una huerta alta usted que cuando de hecho en el racimito se de gogota vaya entonces mi gente chula vamos a enseñarles en este momento apreciado lindo que usted nos brinda a usted y usted nos brinda a nosotros le vamos a enseñar cómo está el 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 pavimentado el entortado el concreto no sé cómo se dice mi gente pero le vamos a enseñar mire así está ya la cocinita vamos a ver me voy a poner de más lejito vamos a ver mi gente bella mire ve me fui echar una gran lavada mi gente bella mire mire toda esa gran tenda no no me cabió en los tendederos mi gente la puse ahí primera vez así es que mire ve mi gente bella me ha estado un maury hay sido un abrigo está saliendo ah jaja y feliz y contento don maury mire como le hagan don maury que feliz y contento se siente va a perder me consume pérame el hombre me pide gusto gente jaja y don maury no modela y no baila así ese don maury es coqueto mi gente bella miren lo quien lo mira al hombre miren jaja ya le va a preguntar si sólo ese pasito se puede pero miren el hombre anda feliz y me está pescando dice mire pero esta pilapia no quiere ir don maury esta pilapia que a la zona va a ir para andar sin fijarse entonces mi gente chula mire la vamos a llevar a enseñarle cómo quedó este voladito este concreteado mi gente chula mire ve mire qué lindo qué lindo que nos restan don maury el pechito así sólo falta no falta polinear y poner el techo de un abre y la cocinita y tú y él y el hornito y turulón turulón se acabó si don maury qué espacioso se va a ver mire dónde vengo quebrándome las patas y por otro lado mejor me voy a ir por el otro lado mi gente chula preciosa mire 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 cómo se va a ver esto alto qué bonito don maury mire ya está bien concreteado mira dónde anda la señora virginia así es que mire el próximo paso de la cocinita va a ser mostrándoles el polineado y seguramente el techado también mi gente bella si es que mire como puede ver ya esto en en ya no se cocinó ya estuvo ya esto ya terminó mi gente bella porque polinear yo pienso que es en un rato te echar también y ya estuvo y lo que pero mire que eran diferencias ajá como se miraba en el bordo de bonito así que por allá tengo mire por allá andan un solo desorden tengo y mi gente bella por allá tengo mire la lazadora de carne por allá tengo la piedra en moler por allá tengo la ollita de barro un solo desorden hay y por allá está donde tenía mi polletón que es eso un solo desorden mi gente chulo pero de poquito a poquito cuando esto ya vaya terminando llegando todo al final mi gente bella todo esto se va a arreglar a ordenar de regreso todo a ordenarse bien a ordenarse ya correctamente la leña en su lugar venga don maury para acá la leña en su lugar así todo este la vamos a pantear pantear le dicen a la leña que la tienen ordenadita bien bonita con una casita eso se llama pantear vamos a tener panteada la leña todo este desorden que se mira mi gente primero dios ya casi pronto va a estar todo ordenado chapurado el monte por leña por leña no lo vamos a pelear don maury porque leña tenemos en abundancia el río puede mirar pescar pescado ajá pescar pescado se dice bien pescar pescado no si don maury pero si se me ha puesto bien enfrente don maury este don maury y después de todo esto esto ya 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 está ya está don maury aquí vamos mire le vamos a enseñar mire me janta chula preciosa como si di una semejante lavada que los tendederos no me gustaron porque porque los tendederos han estado estorbando y tuve que quitar algunos entonces por eso para los trabajadores verdad los constructores entonces pero ya después ya voy a ordenarse como aquí puesta sentadito aquí sentada sentadito y viendo allá mire vamos a ver primero dios maurin si dios lo quiere va a ver gran mitad mira ya va el señor río mira como estoy en lo alto mira cómo se puede ver el señor río salud señor río lo queremos mucho vaya señor río entonces mi gente mire de aquí me va a ver cocinando echando el rim mira don maury se el mira el pellejito don maury aquí me va a ver mi gente chula echando mis tortillas cociendo los frijoles cociendo el maíz haciendo atol haciendo arroz en leche allá cuando tenga la cocinita mi gente veía me imagino aquí en una silla quizás leyendo un libro de sigo a mauris y leyendo un libro aquí o leyendo nuestros nuestros lindos y hermosos comentarios dándoles el corazoncito a esa gente chula preciosa aquí comentando algunos libros ajá déjenme contarles así rápidamente una gran historia acerca de mí ajá cuando yo era adolescente ajá un libro por mes me leía un libro por mes así leí tantos libros que ustedes no tienen la mejor idea o sea yo les puedo recomendar a la gente de qué libros leer no norman dicen pil o mandino y de qué hablaban ellos del carnilla tiene un libro que se llama cómo ganar amigos e incluir sobre los demás el vendedor más grande del mundo lo tiene o mandino y así pero usted nunca me había hablado de que usted ha leído libros don maury y ahí tiene unos varios pero yo no le había dicho en vídeo que tiene que platicarme más de orfán y de suscriptores que buscan libros en las librerías están en español o están en google vengase para cada maurín parece aquí y mira cómo se mira el gran espacio allá mí me permite así como así mire y qué lindo mi gente bella qué hermoso se mira mira ve qué lindura como ella así que cuando estén polineando mi gente que ya son los últimos los últimos suspiros ya porque este este pan francés ya está cocido entonces sólo cuando estén ya esté polineando y cuando estén te echando ya le vamos a enseñar mi gente bella porque esto para un mini baja para hacer así una fiestecita y mira el vientecito no lo puede sentir la brisa la brisa no la brisa del señor bosque mire qué lindo qué precioso mire estas suculentas y hermosas se iba don maur hay qué bonito es que vivimos en un lindo y mágico lugar mi gente bella así es que siento y mira don maurie otra cosa que tenemos que hablar muy importante no no son amantes don maurie son seis vas tenemos que cambiar estos tendederos de ropa esto no tiene que estar aquí nos quita vista estos tendederos de ropa no ya no van a ver estos tendederos de ropa aquí tenemos que buscar otra posición porque nos quita a vista don maurie para mirar el señor río van a ir van a ir para el lado de atrás de la casa ya por el señor los jocotes por allá vamos a poner nomás el señor palo de jocote para el señor palo de jocote pero mira gente qué lindo allá allá en aquella esquinita por ahí es que yo tengo la mano panda cuando señaló pero por la esquina donde está la carretilla es que se va a hacer la cocinita ecológica primero dios pero y el hornito primero dios hemos tenido hemos tenido ya varios días de la construcción ajá que lleva una bonita dice que yo será que soy impaciente pero yo ya quisiera verlo yo también por eso allá no encima mi gente vaya y yo sé que qué pedacito que podemos lo podemos lograr como que los suscriptores también ya lo quisieran como que están impacientes porque yo nosotros transmitimos nuestra alegría don maurie a ellos porque vean el avance que avance ha habido que avance ha habido así para que no quedarlo sin duda yo quiero también darle las gracias a dios a gracias a diosito si el primero dios a dios lo quiere así se dan las cosas y así es cierto nosotros pone las personas para que se den las cosas como tiene exacto doma uno hace los planes pero dios el que dispone a uno y así es dios uno hay no se don maurita me chivola cuando me pone a pensar de dejar de esto así que gracias a diosito a mi gente chula aquí les enseñamos de poquito a poquito cuál avance de la cocinita de la dina blog 503 mire qué hermosa yo ya me imagino a la tía morena mirando ahí los vídeos para ver ya estará terminada ya 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 va a tener la cocinita ya va a tener el hornito así que ya va a estar el hornito mañana van a poner techo yo creo que mañana yo creo que ya poner lámina en dos minutos en ratito baja polinesia polinear y ponerte en un ratito de hecho lámina las láminas la lámina hace que yo le digo en el colinear colinear creo que les va a poner lámina oye como dice y después ni puede miente bella que está muy alto don maury vaya mi gente chula entonces don maury despídase porque ya lo vamos a despedir de nuestros angelitos así es que ya saben que otro bancito más que de la cocinita o la cualquier de las construcciones que cuando estén allá en la casita remodelada también vamos y le damos lo de los nuevos avances gracias mil gracias por ese cariño infinito que nos tienen a través de su light de su lindo comentario y de su hermosa vista cuídense angelitos y angelitas bendiciones dios me lo bendiga grandemente donde quiera que anden en sus labores cotidianas en el trabajo o en cualquier parte del mundo que usted se encuentre cuídense angelitos y angelitas